Eh, 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 ya, 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 ya Eh, 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 ¿qué vamos a hacer? Papi, estate tranqui, que la bichota te recoge en el banchi Lo sabés, tú tengo el pelo y los panties Abadí, tú también, pero solo pa' ti Esta grandota es una chulería Se la probé, que rico ya lo sabía Esta mejor de lo que ellos creían Esta es más rica que la que tenía Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu culo y chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los partes Anda, déjame el pelo que tenía Se descuido y no fue culpa mía Eh, 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 déjate Eh, 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 qué vamos a hacer Eh, 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 déjate ver Eh, 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 qué vamos a hacer Baby, te me cuidas, de este culo no te olvidas No me digas puta, el error fue tuyo y la vida es mía Baby, te me cuidas, de este culo no te olvidas No me digas puta, el error fue tuyo y la vida es mía Este gándote es una chulería, días, días, días Papi, papi Ata ciudad que no piensan, de que libertad Ata del bebo que te niña Seguir no fue culpa mía Ata ciudad que no piensan, de que Demon adventure Seguir no es más Qué bueno. ¡Suscríbete al canal!